Y vean cómo quedó un carro debajo de un camión de carga esta mañana muy cerca a los rieles del tren sobre la calle Washington, enseguida del aeropuerto. Según las autoridades, un tren de la línea Coster le pegó al camión que transportaba tomates. A consecuencia, ese terminó de lado, impactando tres vehículos. El departamento del Alguacil agrega que tres personas que iban en el carro que terminó debajo del camión fueron transportadas a un hospital cercano con heridas menores. Se desconoce si alguno de los involucrados en el aparato o accidente violó señales de tránsito.